...de trabajar junto al próximo presidente para que Argentina supere la crisis. Hay muchas dificultades en nuestra patria y precisamos todo poner el hombro y tirar para el mismo lado. ¿Qué significa entonces el apoyo al próximo gobierno, sea quien fuere, por supuesto? No, no, la decisión de trabajar junto al próximo presidente. ¿Qué significa para el cordobés? Es lo que corresponde. Que se elija presidente. Y a mí me parece bien que los cordobeses, de acuerdo a cuáles son sus preferencias, seguramente se expresarán hoy, pero más allá de las preferencias y del pensamiento de cada uno, lo que a mí me parece importante es esta disposición a trabajar junto con el próximo presidente y que el pueblo vayan acompañando, precisamos trabajar juntos. ¿Hablé con el doctor Fernández estos últimos días, gobernador? Háblé hace unos días, hablé con él. ¿Y cómo fue el diálogo? Franco, cordial, nosotros tenemos muy buena relación personal, yo tengo buena relación personal con todos los dirigentes argentinos, pero no es el momento de hacer evaluaciones, de relación personal. ¿Y con Macri hace mucho que no habla, gobernador? Con Macri también he hablado. O sea, yo tengo buena relación, reitero, con todos los dirigentes políticos argentinos y con todos los dirigentes sociales, empresariales, porque me parece que el diálogo es central para ponernos de acuerdo, para poder avanzar, lo que nos permite superar dificultades, primero reconocer que tenemos dificultades y después dialogar para superarlas. Gracias por ver el video.